El sistema de monitoreo atmosférico informó que la radiación solar en el Valle de México es de 11 puntos, nivel considerado extremadamente alto, en tanto el mayor índice de partículas suspendidas en el aire es de 103 puntos en el municipio mexiquense de Ecatepec. Ante los altos niveles de radiación, el organismo de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino recomendó utilizar protección solar extra para todo tipo de piel, vestir ropa de algodón de manga larga, usar sombrero y gafas con protección ultravioleta y permanecer el mayor tiempo posible en interiores o en la sombra. Advirtió que los niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como personas que realizan actividad física al aire libre, deben limitar la exposición. El organismo agregó que la calidad del aire es aceptable en la mayor parte del Valle de México, toda vez que los valores de los contaminantes que se miden en el índice metropolitano de la calidad del aire se encuentran por debajo de los 100 puntos. Notimex